Estos automóviles pintados son nuestra mejor publicidad. Por eso que este jueves 18, a lo largo de todo el país, los más de 600 concesionarios de 10 a 12, este próximo jueves de 10 a 12 de la mañana, harán la misma pintatón como rey pedito y reitero, en estos más de 600 concesionarios a lo largo del país. Por lo tanto, les agradecemos mucho ese apoyo y entonces con este aplauso vamos a levantar y decir ¡Adelante con la pintatón! Sí, felices ya de volver que haya Teletón el 3 y 4 de diciembre, así que queda poquito. No olvidarse también que la Teletón es todos los días, la cuenta está abierta todo el año. Bueno, y feliz de que estemos acá partiendo con la pintatón, este es el puntavía inicial para que todos los autos de Chile estén rayadísimos, así que vénganse para acá, en todas las COPEC siempre estamos, así que bienvenidos todos para seguir apoyando. Es un año importante porque es un año además donde ya la pandemia, obviamente esperemos que baje pronto, pero ya podemos estar aquí con las medidas, con las mascarillas, incentivando a la gente para este 3 y 4, y esto también es algo súper característico de Teletón, unirse con COPEC, pintar los autos para que todos sepan el evento que se va a desarrollar y para así poder apoyar a los niños también. Sí, tanta energía que queremos ya desbordar, que ha sido como que ha estado atrapada estos dos años, pero que los niños nos necesitan de igual manera, esos niños que necesitan nuestra ayuda y nuestra cooperación, han estado estos dos años necesitándonos igual que siempre, porque haya sido años difíciles para todos, como esta Teletón va a ser distinta, al contrario, más importante, con más fuerza, con más energía y con más amor que nunca, porque es todos los días, todos los días la Teletón. Estamos en la fiesta de la Teletón ya, aquí la Pintatón, es muy importante que sepan además que este jueves 18, de 10 de la mañana al mediodía, los más de 600 concesionarios del COPEC a lo largo de todo el país van a estar haciendo la Pintatón, así que la gente se pinte su auto, que nos ayuda mucho ahora, porque nos cuesta comunicarnos, y cada auto que se ve pintado es una ayuda. Bueno, de que estamos con todo el ánimo, y que esta Teletón va a contar, además del Banco de Chile, con todos los bancos de Chile, a través del botón digital, que van a ver algunas sucursales abiertas, que el programa va a durar 27 horas, y que los esperamos en la cuenta 24.500 rayas 0.000. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!